hola qué tal cómo estás la historia del día es una guitarra texas modelo stratocaster de color negro una viola muy sencilla y que cumple con todas las expectativas de una stratocaster le tuve que hacer una rectificación de los trastes y varias correcciones porque ha pasado por una rectificación de trastes previa muy a lo bestia entonces hubo algunos lugares hubo trastes que los tuve que levantar otros que los tuve que limar bueno en fin varias cosas pero fueron más bien digamos atribuibles a cierta mala praxis este de la mano de obra anterior le ajuste el tensor que estaba flojo le ajuste la altura de los micrófonos las selletas del puente y le puse un encordado 09 y la guitarra afina muy bien le ajuste también la palanca de vibrato para que se pueda usar sin ningún problema la guitarra afina muy bien y voy a hacer un clásico de manal un tema que me encanta jugo de tomate frío la tierra que te da la vida la tierra que te da la vida da un tiempo para decidir eligeno inteligentemente todo el tiempo podré ser feliz un jugo de tomate frío un jugo de tomate frío en las venas en las venas de verano sin querer ser un terribles sin querer ser un terrible baronana todo el día a panza arriba y a dormir por fin como elegir como elegiste ser un tipo cabal como elegiste ser un tipo siempre es serio y que da temor te veras tener Un humo de tomate frío, un humo de tomate frío En las venas, en las venas, te voy a tener Un humo de tomate frío, un humo de tomate frío Un humo de tomate frío Un humo de tomate frío, un humo de tomate frío Un humo de tomate frío Un humo de tomate frío